Será hasta la próxima semana cuando el Poder Legislativo tenga un balance sobre el monto de la deuda que le heredó la 62 legislatura, cuyos integrantes han sido acusados de no transparentar los 1.500 millones de pesos que recibieron a lo largo de los tres años de su ejercicio. Así lo sustuvo la presidenta de la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior del Estado, la PRDista Eva Cruz Diego. La legisladora descartó que existe un pacto de impunidad con los integrantes del anterior Congreso, a pesar de que a un mes de la instalación de la nueva legislatura no haya sido comenzado ningún proceso de investigación o de transparencia acerca de los adeudos con proveedores. La PRDista argumentó que esta inacción deriva del retraso en integración de las comisiones y el nombramiento de los nuevos responsables de la Contraloría y Tesorería. Aumentamos el tema de hacer una auditoría a la Cámara de Diputados, que es necesario que se dé una revisión exhaustiva. Fue muy escandaloso los temas de corrupción, o al menos eso se ha especulado, pero sí de pronto las cosas se van retrasando. Vino el tema de la toma de protesta, que tú sabes que generó por ahí un rompimiento también con los compañeros de Morena. Yo espero que ahora que ya se aprobaron otro tema que generó, que se desfasó, es el tema del nombramiento del tesorero, de la Contralora, o otro jaloneo que se dio en la Cámara de Diputados. Decirte que esos temas han retrasado cosas importantes en la Cámara, como revisar cómo nos dejó la anterior legislatura. Yo espero que en esta semana ya podamos empezar a platicar, bueno, tanto del tema del presupuesto, como empezar a exigirle a la Jucopo que nos dé cuentas de cómo dejó la legislatura pasada en la Cámara de Diputados. También culpó a la Junta de Coordinación Política de no agilizar los procedimientos y el flujo de información. No nos han dado, no nos han dado ninguna información, el presidente de la Jucopo no nos ha dado información en qué estado guarda la situación, en qué estado nos dejó la legislatura pasada la situación, tanto si nos dejaron deudas, pago a proveedores, porque ya sabes que se especula que hay varios pendientes, pero todavía no lo tenemos a ciencia cierta la situación. Sí, mira, yo lo único que te puedo decir es que afuera se ve una falta de organización de la Jucopo, sí te puedo decir que de pronto las sesiones han empezado tarde porque de pronto no hay orden del día, ¿no? No se reúne la Jucopo a la hora que debe reunirse, posponen horas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.